¿Por qué caemos? Contrario a lo que se cree, no es para obtener apoyo, más bien es para disipar el miedo que está en nosotros, para endurecer nuestra piel para la próxima caída, y aún más, porque caer es divertido. Si caes mucho, adivina, llegarás a ser muy bueno en ello. Es mucho más que un juego, salvando al mundo un Kai a la vez. No te pierdas campeones Sendo Kai, lunes a viernes a la mañana.